La marca infantil matancera Gaby Sofis, surgida en el año 2016, constituye la única unidad no estatal creada en Cuba para la realización de impresiones gráficas, artículos personalizados y decoración de interiores. La idea de desarrollo infantil es acompañada por múltiples proyectos culturales y de realización como parte de una filosofía empresarial que busca precipitar el aprendizaje en edades tempranas, con sección a la cual se suma el programa sin foguero Sombrero Azul. Tenemos otros proyectos con la marca infantil Gaby Sofis, que se ha acercado a nosotros, dado que ellos producen todo lo que un niño necesita y consideran Sombrero Azul como un proyecto imprescindible para incluirlo dentro de estos productos. Entonces tenemos estrechos vínculos de colaboración, muchísimos planes que se avecinan, no solo de discos, sino de otros aspectos, que para nosotros es un honor muy grande que la marca esta que está potenciando Cuba piense en nosotros para también el desarrollo de sus productos. Lo que te puedo adelantar es que por ahí hay una serie que la está escribiendo César Alain José Manuel y yo algo que asesoramos. Va a ser en Varadero, van a trabajar nuestros actores, va a haber mucha participación de niños, sobre todo los niños de Gaby Sofis. Y después, bueno, un disco que vamos a grabar, un disco martillano. Sombrero Azul, luego de tres años lejos del público infantil, convierte a las redes sociales en la plataforma ideal para fusionar varias generaciones. El programa Radial persiste en su objetivo educar a grandes y chicos con sus historias. Marian Cueto Groero y Roxana Martínez, Noti Sur.